hola amigos de youtube hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo cómo instalar drian lee soccer 2017 con narración en español bueno entramos primero a este flor para descomprimir los archivos y aquí están chicos ustedes van a tener el archivo no lo van a tener en su en la carpeta de en la mía no la van a tener ustedes los van a tener en descargas o download porque yo las pase aquí por la cuestión que yo no tengo mucho espacio en mi memoria interna del teléfono bueno empezamos chicos mantenemos apretado 22 segundos al archivo el archivo punto sí ok para después que luego les va a parecer esto de abajo copiar cortar eliminar nombrar y más bueno chicos solamente tienen que tocar en los tres puntitos de aquí de abajo donde dice más tocan ahí y luego le dan a extraer a ok chicos en este caso ustedes van le van a dar a dls 17 spanish apk o bb le van a apretar ahí ok nada más pero en mi caso como lo tengo acá afuera la voy a copiar a descargas en la carpeta donde esté lo van de tener que yo lo voy a pasar ahí ahí está como ven ya se me está descomprimiendo el archivo que sólo pesa 246 247 perdón megabits no pesa mucho este juego ha de pesar como ciento y tanto los obv no pesa por ya esto ya está descomprimiendo junto los obv con el apk como ven dice éxito guardado en donde lo puse aquí y vamos a la carpeta descargas donde yo ya lo tengo descomprimido ok ok como ven ahí están están los archivos dejaré unas guías unas guías para ustedes y si no saben cómo ver los archivos pero de todas maneras los yo los moveré junto a ustedes lo primero que debemos de hacer es tomar esta carpeta esta carpeta ok le vamos a dar otra vez en le vamos a dar en cortar ahora donde están las tijeras aquí ok movemos a la dirección de 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 android prende que ahí está y android o bebé y pegamos aquí donde dice pegar aquí abajo aquí porque como ven ahí dice si es satisfactorio que luego volvemos al carpeta de descargas instalamos el apk en el chico mientras instala el apk les quiero decir quiero nombrar otra vez el sorteo de la cuenta de clash royale es arena 9 nivel 9 con tres legendarias chico solamente es muy fácil muy fácil de estar participando en el sorteo solamente tienes que poner participó como tú quieras no se puede exponer en el radio participó y todo eso si quieres comenta o pásate por mi facebook ahí estaré dejando el link de mi facebook personal estaré dejando en la descripción para que no se para que jugamos una partida para comunicarse conmigo también y también otra cosa amigos por favor díganme que juego quieren que hackee yo los traeré a ustedes bueno si el caso no lo encuentro pues haría una falla tremenda para ustedes pero les traería un nuevo vídeo hackeado similar a ese lo que yo me cayó y vamos con el que listo ya tienen los archivos movidos que le damos esperen de bajar de volumen a mi celda y abrimos y ya estaría cargando ahí está el tefas dejaré el canal de este titulento mod el creador de este mod dejaré en la descripción del canal para que pasen a ayudarlo a ver que es el creador del mod y vamos aquí a seleccionar un capitán a ver un man estanger ese es uno bueno si si vamos a seleccionarlo vamos a ver vamos a ver como ven todo es nuevo todo es nuevo eh chicos una cosa si lo quieren hackeado estarán la data ahí para ustedes la data del barcelona y la data del real solamente les dejaré dos 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 equipos porque pues son los más importantes para todos el real o el barcelona hackeados osea al 100 y con mucho dinero mucho dinero pero ahorita no pude hacerlo pues para no hacer muy largo el video y chicos bueno como ve la interfaz de detrás ahorita vamos a ponerlo por aquí para que se vea un poquito más mejor ok aquí está este campo vamos aquí miren la interfaz de detrás el balón está muy bueno está muy bien está muy guapo es muy excelente este mod es recomendable se los recomiendo al 100% descarguenlo apoyenme tanto a mi como al creador de este grandioso mod que la verdad está muy muy pero muy bueno eh mis respetos me quedo sin palabras y bueno chicos eh ya les dije que la data se la estaré dejando de la plantilla del real madrid y del barcelona totalmente con con dinero infinito y jugadores al 100% bueno chicos yo me callo y no digo adiós sino hasta el próximo video chao y gracias por el apoyo y y y y y